Las manifestaciones en Kiev, Ucrania, se han convertido prácticamente, en una guerra, si vemos las imágenes que nos llegan desde allí. El diario The Fington Post recopila fotografías de estos actos. Aquí ven algunos ejemplos, que pueden poner los pelos de punta, al ver tanto pistolas o escopetas, y también, armas caseras como catapultas o tirachinas para lanzar artefactos de fuego. Contrasta la blanca nieve de la zona, con las escenas de violencia o tensión. La zona que rodea el centro de Kiev, se convirtió en una zona de guerra el miércoles con los manifestantes y la policía chocando, con un telón de fondo de llamas, quemando neumáticos y nieve. Militares fuertemente armados y manifestantes que lanzan cócteles molotov, blandiendo cadenas y armas de fuego. Tres personas han muerto, según los servicios de emergencia, aunque se cree que puede haber más fallecidos.